En esta tarde aquí al lugar de reencuentro de la coalición cívica, en este caso hay invitados muy especiales, así que bueno, cuéntenos un poco quién nos acompaña y el porqué de su visita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias al canal como siempre por estar acá. ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos la grata noticia de decir a la comunidad de Salto de que nos ha venido a acompañar el señor Claudio Greco, que es licenciado en psicología, especialista en lo que es adicciones, y vino a Salto en compañía también de la diputada provincial Romina Braga, que ya nos ha visitado en otras oportunidades, para Salto ya es un poco más conocida. Y en esta oportunidad vino porque vino a dar una charla que se gestionó desde un centro estudiante de una institución educativa de Salto, a dar una charla para todos los chicos sobre el tema adicciones y ludopatía, la cual tenemos entendido que fue bastante importante y que va a tener buenas repercusiones, gracias a Dios. Así que cumplida la misión, la tarea de ellos. Pero bueno, y aparte lo llamamos a ustedes para poder aprovechar la presencia y que pueda contar un poco sobre la temática. Bien, bueno, muy buenas tardes, como siempre les decimos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Siempre es interesante, sobre todo cuando la idea sale de un centro de estudiantes, desde una institución educativa hacia afuera, bueno, ¿cómo les fue en esta institución? Y bueno, ¿qué esperan después de haber estado con los alumnos, me imagino, con los docentes, con el equipo directivo? Bueno, ha sido realmente un encuentro magnífico, casi 300 chicos. Quiero rescatar la figura de Nereo, que es una persona realmente increíble, que no es fácil encontrar jóvenes con una cabeza tan amplia, tan combativa, para que la salud emocional y la salud mental llegue al colegio. Un diferente. Y el colegio realmente nos abrió las puertas con una actitud absolutamente abierta, amena, los chicos participaron de una manera muy emotiva, muy comprometida. No es un tema de la adolescencia, un tema es que los adultos muchas veces nos acercan estímulos importantes, necesarios e inteligentes para poder pensar juntos. Siempre se sigue, creo que a veces se sigue subvaluando las edades de las adolescencias. Los chicos tienen mucho para decir, tienen mucho para dar. La ciba-ludopatía es una problemática adictiva que nos complica y mucho. Una problemática adictiva que lleva a... Hoy tenemos índices muy altos hasta de intentos de suicidio. Y de irrupciones, de patologías asociadas como son las adicciones comportamentales. Eso quería ir, licenciado, porque me imagino que, bueno, quería saber eso, qué temas fueron los que se trataron y digo, cómo estamos actualmente o cómo usted ve desde su profesionalismo, digo, esta situación es la ludopatía, las adicciones, por ejemplo. Lamentablemente venimos de 20 años de destrucción con una siembra de paradigmas absolutamente nocivos y tóxicos, como el concepto de consumo no problemático y de consumo problemático, con el concepto de reducción de daño como concepto final de un abordaje. Las problemáticas de las adicciones no están siendo tratadas, no están siendo abordadas de la salud pública como deberían. Imagínate que hace 20, un poco para que la gente se acuerde quizás de los que tienen más de 50, hace aproximadamente 28 años que en Argentina no hay campañas de prevención. Los que se acuerdan la de Fleco y Male, hace casi 30 años que Argentina, cuando tenemos una tasa de prevalencia y de aumento de las adicciones de más del 500% en los últimos 12 años, hace que ningún gobierno todavía ha generado compañías de prevención activas. Bueno, realmente decir ese número asusta un poco. Y bueno, diputada, estás de lleno acá, en la política. ¿Qué hace la política? Esto que planteaba el licenciado, ¿no? ¿Qué hace la política al respecto? Hay proyectos, se trata en diputados, recordemos que sos diputada a nivel provincial, pero bueno, tienen un rol fundamental, súper importante, en provincia hay que trabajar muchísimo. ¿Qué hace la política con estos temas desde ese lugar? Bueno, antes de nada, muchas gracias y resaltar algo pequeño que si bien, bueno, Claudio fue quien estuvo dando la charla y demás, resaltar el compromiso educativo que tienen los chicos, que no es habitual y que sin duda es importante para la comunidad, porque esto después tiene un efecto derrame. Esto realmente después tiene una mirada mucho más a largo plazo, que se empieza a hablar desde otra manera, se empiezan a sacar ciertos velos y cortinas que muchas veces por la propia andanza de nuestra propia sociedad a veces se ve impedida de poder hablarlo, así que celebro que con el profesionalismo que tiene Claudio, ha ido a haber hablado con los chicos, a Nereo sin duda por haberle permitido a él, porque esto fue en el marco de que Claudio con su trayectoria pueda ir a hablar con los chicos, y en el marco de la política, por así decirlo, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, yo soy miembro de la Comisión de Adicciones, entonces frente a eso, para nosotros durante todo este año fue primordial el trabajo para enfrentar la ciberludopatía, porque lo veníamos viendo, veníamos viendo casos que tomaron estado público muy fuerte, digo, por aparte en el medio se arma un ecosistema muy complejo en el cual la connivencia con lo que es el juego ilegal, en donde hoy el 80% de los lugares donde los chicos juegan son sitios ilegales, entonces sin duda había que ponerle foco urgente a esto, y frente a eso hubo muchos proyectos de muchos diputados, de todo el arco político, hay que también poder decirlo de una manera constructiva, de que la Cámara de Diputados se puso a trabajar en esto, y también la Cámara de Senadores, la idea es poder sacar un trabajo consensuado lo antes posible, en el medio se le pidió a quienes son las autoridades de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, que también vaya accionando, y de hecho algunas cuestiones han ido tomando, creemos que nosotros que hay que seguir trabajando, que esto no puede ser un tema que esté sujeto a especulaciones políticas, creo que no lo está haciendo, creo que estamos pudiendo abordarlo de manera seria, sin duda igual tiene que haber una celeridad en poder, la Cámara poder tratar proyectos para que esto quede asentado en la legislación provincial, así que trabajando comprometidos. ¿Estuvieron ustedes, los integrantes de la coalición, estuvieron en la institución educativa? No, 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 porque este es un tema particular, privado, de la institución educativa, con el licenciado Greco y con Romina. Excelente, bueno, por último, al licenciado le quiero preguntar, esta situación que nombrabas anteriormente, que en los últimos años lamentablemente no se ha trabajado de forma seria y profunda, ¿crees también que tiene una arista emocional que la gente se sumerja, por ejemplo, en el juego o en otro tipo de adicciones? Sí, en principio quiero decir que los últimos gobiernos han funcionado como narcoestados, concretamente. Es decir, una producción de pobreza, una producción de marginalidad y una producción de gente lastimada neurológicamente, especialmente para los últimos gobiernos, los gobiernos kirchneristas básicamente, han generado un caudal de personas a las que poder someter y con la cual poder sostenerse en el poder. Hay que decirlo. Y por otra parte, quiero decirle a los padres que nos están escuchando. Los chicos parece que no, pero necesitan hablar, necesitan comunicarse. Nuestra responsabilidad como padres, desde un compromiso afectivo y de una habilitación emocional, implica que nos tengamos que forzar para conectar. Quizás no es de la manera que nosotros imaginamos, hay que ser creativos, hay que buscar ayuda, a veces de profesionales, pero tenemos que tratar de encontrar el canal. Hoy lo que vi yo, y tengo casi 40 años de camino en el tema de adicciones y neurociencias, lo que vi hoy yo son 300 pibes y pibas con una necesidad de escuchar y de ser escuchados. Que realmente a mí me marcó y es una de las cosas más lindas que me llevo, por eso que este programa sirva para que los papás que tienen adolescentes sepan que parece que no, porque la edad se disfraza muchas veces de no querer escuchar ni ser escuchados, pero necesitan y tienen muchísimo para dar. Ojalá que esto se replique en las otras instituciones educativas y en todos los niveles. ¿Esto fue para un nivel específico, fue para primaria, para secundaria? Para secundaria. Eso, ¿no? Ojalá que se replique en otras instituciones, en todos los centros de estudiantes, si en alguna escuela no hay centro de estudiantes, que se forme. Y estamos predispuestos para colaborar en lo que sea necesario para que, en ese sentido.